¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo los pasas? ¿Cuándo los pasas? Vamos a descubrir lo que tenemos que poner otra buena cosita en el lugar de YouTube Voy a caminar perdiando Sí, sí, sí Perdiando Mira, mira, amigo Perdiando Ese es, o sea Bueno, yo me quiero ir agachando pero que ya no vieron Agarra los arcoiris Agarra los arcoiris Oye, ya agarraron unos bloques Ve a agarrar bloques Agarra los bloques de mi lado Agarra los bloques, repito ¿Quieres agarrarte ya? Díete, ahí hay uno Ahí hay un bloque Un bloque con un bloque ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¿Vamos a seguir acá? ¿No? ¿Cómo está el bloque? Ya comió el choc Ya comió el choc ¿Ya comió el choc? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ponte la caja, amigo! ¡Ponte la caja! ¡Ven! 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 Ya se jodí! Ya no vamos para ese camino Vamos para el otro lado mejor Mira... Hay otra granida acá Ya conocí esto ¿Vale? Aquí hay otra Aquí se lleva al otro lugar ¿Eh? ¿Y otra pala? A uno pa Vamos a ponerlo Un bloque rápido ¿Tiene por qué? ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Pájate! ¡Para que se mueva! 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 ¡No! ¡Mate acá! ¡Déme me tapó! ¡Mate acá! ¡Amigo! ¡Para que se le doy el mollo caja! ¡Migo! ¡Esta me da la caja! ¡Cuatro bolas! ¿Cuántas? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro bloques! ¡Vamos para acá! ¡Y creo que ya se fue! ¡Uy! ¡Está todavía! ¡Uy! ¡Pongo los bloques! ¡Cuatro! ¡Ya los puse! 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 ¡Vamos a la otra caja! ¡Ese es otro mundo! ¡Oh my god! ¡Ahí viene! ¡Y después va a venir! ¡Nah! ¡Orange! ¡Va a venir Orange! ¡Ya los puse! 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 ¡Ya los puse aquí en caja amigo! ¿Dónde estás? ¡Esto está! ¡¿Arrante ¿de dónde está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Esto está! Mira perditted, perditted, perditted Cabe! ¿Que hacen aquí? ¡Desprobemos que ahorita cuando se ponga algo! ¿De dónde será teibró? ¡Agarrar comida! ¡Agarrar comida! ¡Agarrar composition amigo! ¡Agarrar comida! ¡Agarrar comida! ¿Se atraparon amigos? ¡ite un livado, muy cafe! No vamos vamos a hacer la pausa Vamos lejos Doc... Se hizo ¿Me contaste? Que quisiera encantarlo ¡Cantarían cabinets! ¡Aquí! ¡No! ¡No pa' ir! ¡No pa' ir! ¡Ya te va a trampar, amigo! ¡Ya ponte la paca! ¡Ya! ¡La casa! ¡La casa! ¿Verlón? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te viva! ¡Vamos a buscar más comida! ¡Oye! Yo no he costado ni una comida, ¿eh? ¿Yo sí? No, no, yo estoy para acá ¡Oh, oh, oh! ¡Listo! ¿No se vuelve para allá? ¡Listo! 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 ¿Qué dijo? ¡Vámonos mejor ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Listo! 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 Tápate, tápate amigo. Tápate con la casa. ¡Venga amigo con la casa! ¡Eco, eco, 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 eco! ¡Ahí está! ¡Ahí está el verde creo! No tengo que poner muy rápido la comida. ¿Por qué me atrapó? ¿Por qué me atrapó? ¡Vamos a la aladeza amigo! ¡Ya falta poco! ¡Vamos a la aladeza! ¡Ajá! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Ahora mira que anda ahí! ¡Oh! 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 Yo no puedo ver bien Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí está la hora No sigas más Se está bogeando Sí, se me está bogeando Mejor me pongo en casa Tengo que comer todo esto porque Ahora estoy ya Ok Oh oh ¿Aca? Ten cuidado porque te puedo atapar ahora ahí ¿Quién es la comida? No, no Amigo No pases por ahí amigo Ven Mira, ven, aquí, abajo Debajo Mira, mira, ve Esa mamá no la toques Porque te mata, te mata Ajá, esa cosa Ahora puedes pasar por aquí Despacito, despacito, despacito Las huellas Despacito No, 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 no ¡Ah! ¿Dónde la caja? ¡Ah! ¿Dónde la caja? Porque hoy va a salir dores Mira, ahí está Orens' pelo Ahí está, mira, ahorita va a salir dores Esas cosas son de ore Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó Quiero que ahí está la línea, no vayas para allá amigo Que no vayas para allá amigo Sube, sube, sube Mira como se ven mis patas Ahí está la línea amigo, no te destapes Ahí está la línea Apúrate, destápate Porque estás de momento Ahí hay uno Yo la agarré Ahorita la pongo Escucha, espérate, espérate amigo Porque ahí es eso Mira, ahí está el blue Ya no lo viste No, amigo Amigo, ¿qué haces? Por aquí mis amigos son de verde Ayúdenme fusiles, amigo Agarra ese fusil, ayúdame Corre, corre amigo, corre, corre Ahorita la pongo No, ahí está el azul Ya no, está en cuatro ¿Cuánto tienes tú? Uno Oh, ahí está Aquí va Esté allá Oh, oh, aquí está el otro amigo Ahí está el azul Esté perdido Esté allá aquí en el laberinto Está perdido amigo No, ya, amigo ¡Ponte la caja! ¿Dónde? Ponte la caja Ok, aquí está el azul Bata, bata en dos No, bata en cuatro Ya, bata ahora sí vos Tengo el otro infusible Bata también Bata también Bata también Bata también Bata también Bata también ¡Oh! ¡Está rollo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Me dio mi caja? ¡Ya se lo cambió! ¡Ya se lo cambió! ¡Ya se lo cambió! ¡Se lo cambió en mi caja! ¡Se lo bajó la sangre de mi caja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡Sígame! 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 ¡Nomás vete a otro! ¡No! ¡Nunca lo viste! ¡No! ¡Sígueme! ¡Ya tengo los últimos en la calle! ¡No! ¡No no salga! ¡Ahí está el azul! ¡Ahí está el azul! ¡Ahí no salga! ¡Ahí está el azul! ¡Ahí está el azul! ¡Sí! ¡Ahí quédate! ¡No te salgas! ¡No! ¡No se lo pongo rápido esto! ¡Aquí! ¿Aquí? ¡Ya lo pude! ¡Ya lo pude! ¡Ya lo pude! ¡Ya está bien! ¡Y ya está coca! ¡Ya está coca! ¡Ya está coca! Ok, pero te digo algo, oh oh, o sea apagaron todas las luces. Acá van a una lindana de acá, de acá, y vamos a buscar el tiene que agarrar las pilas. Ahí hay una, agárrala. Ahí hay una, agárrala. No, la agarré. Vamos a venir para acá. Ayúna, agárrala. Tienes que hacer el equipo. No, 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 no. Ten cuidado porque ahí está el verde. Ten cuidado, pasa por aquí. Ten cuidado, amigo, ten cuidado, pasa por las huellas. ¡Pasa, pásala! ¡Pasa, pásala! ¡Ay! ¡Apárense para acá! ¡Pasa, pásala! ¡Ay, no mueve! ¡Ay, no mueve! ¡Tá, pásala! ¡Tá, pásala! ¡Tá, pásala! ¿Dónde el cajado? ¡Ya se cayó! ¡Vámonos para arriba, se va a hacer cajado! ¡Pasa, pásala! ¡Pasa, pásala! ¡Pasa, pásala! ¡Pasa, pásala! ¡Ay, no! ¡Pasa, pásala! ¡Tú copos con! ¡Pésas, pásala! ¡Ah, ah! ¡Ay, no! ¡Ah, qué gréven! ¡Ah, amén! No te vas a pintar toda la vida porque ya que... Ahí viene el verde amigo, viene el verde, monte caja y comete aquí atrás del cajillo, monte caja y comete acá, monte caja amigo. Gracias, vamos a ver la resta. No, ya me escuchó, ya me escuchó. No, no. ¡Cómetelo! No, no voy a poder poner esto. A ver en la roja. ¿Al lado que se me sigue? No, no. Me voy poniendo a lo que la gusta. No, no lo encuentro. No, no se me sigue. Debo dejar a lo que la gusta más. No, no lo encuentro. No, no la encuentro. Ahí está, ahí está. No hay mucha miel. Where can I go? No, no lo encuentro. No, no lo tengo, no. Esto me ha parecido miedo. lo que hacen es que no hay miedo No hay otra cosa por aquí Yo busqué en toda casa Yo sé en dónde puedes Estar la última Ahorita Ahorita le... ¿Qué pasa por aquí? Aquí seguro debe estar el último posible. ¡Va! Amigo. No sé, yo te voy. No, ya, ya me quiero. No, ya, ya me quiero. Uy, no, ya, ya me quiero. Vamos a ir muy rápido, ¿está bien él? No, ya me voy a atrapar. ¡Te voy a atrapar el perreter! Uff, ya se le estuvo cerca. No, ¡suprevivimos! Mira, cóntale, agarra un sticker este. ¡Agarra uno de estos, amigo! Y ponlo acá. Te va a dar un gorrito. Ponlo acá, acá, acá. a ver no te muevas, porque a ti te dieron el gorrito, a ver desfájate, porque si te dieron el gorrito de orange, salmilla, azul, el de azul, vamos a vaciar el pastel, no toques los lobos porque te matan eh, te matan, mira te voy a explicar amigo, ahi dicen no toques los lobos porque te matan, mira si escuchas, un lobo te mata eh, mira si, escucha, no toques ningun lobo, ya puedes pasar, ten cuidado con los lobos amigo, ten cuidado, no los toques no se pasa rápido rápido, ya, salí para acá, Mira ahi hay un lobo, no lo toques vamos a aclararlo a robarme el pastel, no, 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 no vete vajamos, ya no va a pasar no amigo no te vayas para allá vente acá, vente acá mismo, me va a abrir la salida, me voy a Voy a necesitar esto, para que se caiga a la derecha, rápido, y apúrate. No toques eso, vete. No, Victoria. No, no es lo que te dije, que tengas cuidado. No, 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 no... Terminalo, amigo, terminalo. Ya lo has logrado. Ya lo has logrado. ¿Ya ves lo que te dije? Qué padre. Vamos a lograr. Ya lo has logrado. ¿sí? ¿ya terminó? ¡Ay, lo pasó! Ya lo he terminado el maldito es ¿sabes que salga de allí? ¿sí? ¿sí? Esa es la cabeza roja el rojo y se parece que los he subestimado las cosas están a punto de volverse mucho más locas ¿ves lo que te dije? oh my god ¿qué? se va a poner más tenso amigos un youtuber despídete amigos adiós bolitos saluditos no olviden suscribirse activar la campanita dejen su me gusta así bol suscríbete bolitos el que es lib el rub un chico